A propósito del balotaje en Costa Rica, el órgano electoral habilitará horarios especiales durante la Semana Santa para la entrega de cédulas de identidad que permitan a los costarricenses emitir su voto el próximo 1 de abril. Durante este sábado domingo se retiraron, más bien se tramitaron 1.600 solicitudes de cédula de identidad. A este lunes se habían solicitado 4.788 cédulas. Y este martes, con corte a las 10 de la mañana, llevamos un total de 1.068 solicitudes de cédula tramitadas. Es importante recordarle a los ciudadanos que estamos abiertos durante toda la Semana Santa, incluidos jueves, viernes, sábado y domingo, el propio día de las elecciones, tanto en sede central como en las sedes regionales. Este lunes, martes y miércoles, en el horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde, jornada continua, se pueden hacer trámites no solo de cédulas, sino de certificaciones, tarjeta de identidad de menores, y ya a partir del jueves solamente se pueden tramitar cédulas de identidad. Jueves y viernes, santo, el horario de atención al público será de 8 de la mañana a 4 de la tarde, jornada continua. El sábado, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, jornada continua. Y el propio día de la segunda ronda electoral, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Es importante reiterar que la cédula se entrega en sede central una o dos horas máximo posterior a la solicitud. En sedes regionales toma dos días de tiempo la entrega. De manera que invitamos a todos los ciudadanos que piensan hacer este trámite en las sedes regionales que tomen en consideración dos días adicionales al día en que hacen la solicitud del documento de identidad.